Aguas cristalinas, lujosos yates, estamos de vacaciones. Por primera vez en la historia, la exposición de yates ha sido integrada como parte de la Exposición Internacional de Productos de Consumo de China. En esta ocasión, 80 reconocidas marcas internacionales exhibieron un total de 120 yates, provenientes de países como Reino Unido, Finlandia y Estados Unidos. Zhang Yu expresó que los lugares escénicos costeros podrían ser aún más atractivos en el futuro si se promueven rutas nocturnas de yates en Hainan. En China, especialmente en Hainan, los viajes en yates se realizan principalmente durante el día. Sin embargo, en lugares como Europa, los cruceros costeros nocturnos son más populares. Actualmente se están mejorando continuamente las políticas nacionales relacionadas con la navegación, el alquiler de yates y las excursiones nocturnas. Si el turismo costero en yates se populariza en el futuro, aún habrá un amplio margen para el desarrollo económico en esta industria. Hainan se ha consolidado como una provincia líder en la economía de yates en China. El año pasado, más de un millón de visitantes disfrutaron del turismo en yates en Sanya, representando un aumento interanual de más del 80%. Tenemos en tierra nuestro yate más grande, de nivel equivalente al Tesoro Nacional finlandés. La implementación de aranceles cero para los yates en el puerto de libre comercio de Hainan ha facilitado la entrada de yates extranjeros a la provincia. Según un plan de desarrollo de la industria de yates publicado por la provincia, el objetivo es alcanzar cerca de 2.500 yates registrados y atraer a más de 1.3 millones de turistas en yates para el próximo año. CGTN en Español CGTN en Español